oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo reina inmaculada celestial madre mía vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad mamá santa tú que eres la reina de este reino admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos por eso soberana reina a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad tú me harás de mamá y como mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de dios noveno día la reina del cielo en el reino de la divina voluntad es constituida por dios celestial pacificadora vínculo de paz entre el creador y la criatura el alma a su celestial reina soberana señora y mamá mía queridísima veo que me llamas porque sientes el ardor del amor que quema en tu corazón porque quieres narrarme lo que hiciste en el reino de la divina voluntad por tu hija como es bello ver dirigir tus pasos hacia tu creador y en cuanto él oye el sonido de tus pasos te mira y se siente herir por la pureza de tus miradas y te espera para ser espectador de tu inocente sonrisa para sonreírte y recrearse contigo ah mamá santa en tus alegrías en tus castas sonrisas con tu creador no te olvides de tu hija que vive en el exilio que tanta necesidad tiene y que frecuentemente mi voluntad asomándose quisiera arrollarme para arrancarme del reino de la divina voluntad lección de la reina del cielo hija de mi materno corazón no temas no te olvidaré jamás por el contrario si tú haces siempre la divina voluntad y vives en su reino seremos inseparables te llevaré siempre estrechada en mi mano para guiarte y hacerte de guía para enseñarte a vivir en el fiat supremo por eso aleja el temor en él todo es paz y seguridad la voluntad humana es la turbadora de las almas y impone en peligro las obras más bellas las cosas más santas todo está en peligro en ellas en peligro la santidad las virtudes la misma salvación del alma la característica de quien vive del querer humano es la volubilidad quién puede confiar en quién se hace dominar por la voluntad humana ninguno ni dios ni los hombres pues son semejantes a aquellas cañas secas que se doblan a cada soplo del viento por eso hija mía queridísima si algún soplo de viento te quiera ser inconstante arrójate en el mar de la divina voluntad y ven a esconderte en el regazo de tu mamá a fin de que te defienda del viento del querer humano y estrechándote entre mis brazos te vuelva firme y segura en el camino de su reino divino ahora hija mía sígueme ante la majestad suprema y escúchame yo con mis rápidos vuelos llegaba a sus brazos divinos y en cuanto llegaba sentía su amor desbordante que como olas impetuosas me cubrían de su amor oh cómo es bello ser amado por dios en este amor se siente felicidad santidad alegrías infinitas y se siente de tal manera embellecida que dios mismo se siente raptado por la belleza que infunden la criatura al amarla yo quería imitarlos y si bien pequeña no quería quedar atrás de su amor por eso con las olas de amor que me habían dado formaba mis olas para cubrir a mi creador con mi amor al hacer esto sonreía porque sabía que mi amor jamás podría cubrir la inmensidad de su amor pero con todo esto yo hacía la prueba y en mis labios despuntaba mi sonrisa inocente el ser supremo sonreía ante mi sonrisa y con mi pequeñez festejaba y se entretenía ahora en lo más bello de nuestras estratagemas amorosas yo recordaba el estado doloroso de mi familia humana sobre la tierra a la cual yo pertenecía y como me dolía rogaba que descendiera el verbo eterno a poner remedio y lo hacía con tal ternura que llegaba a cambiar la sonrisa y la fiesta en llanto el altísimo se conmovió mucho con mis lágrimas mucho más que eran lágrimas de una pequeña y estrechándome al seno divino me enjugaba las lágrimas y me decían hija no llores ánimo en tus manos hemos puesto la suerte del género humano te hemos dado el mandato y ahora para consolarte más te hacemos pacificadora entre nosotros y la familia humana por eso a ti es dado el repacificarnos la potencia de nuestro querer que reina en ti se impone sobre nosotros para dar el beso de paz a la pobre humanidad caída y en peligro quién puede decirte hija mía lo que sentía mi corazón ante esta condescendencia divina era tanto mi amor que me sentía desfallecer y delirando sufría buscando otro amor para alivio de mi amor ahora una palabra a ti hija mía si tú me escuchas y pones a un lado tu querer dando el puesto real al fiat divino también tú serás amada con amor singular de tu creador serás su sonrisa lo pondrás en fiesta y serás vínculo de paz entre el mundo y dios el alma mamá bella ayuda a tu hija ponme tú misma en el mar de la divina voluntad cúbreme con las olas del eterno amor a fin de que no vea ni oiga otra cosa que voluntad divina y amor florecita hoy para honrarme me pedirás todos mis actos y los guardarás en tu corazón para que sientas la fuerza de la divina voluntad que reinaba en mí y después los ofrecerás al altísimo para agradecerle por todos los oficios que me confió para salvar a las criaturas jaculatoria reina de paz obteme el beso de paz de la voluntad divina jaculatoria reina de paz jaculatoria reina de paz